Demo gracias a Dios que estamos llegando al miércoles 19 de octubre y que sigue la galería de próceres de la fe. Hoy, por ejemplo, miércoles 19, la iglesia recuerda a San Pablo de la Cruz, un muchacho de Génova que se hizo sacerdote y fundó una congregación. La congregación de los pasionistas, los tenemos aquí en la diócesis de Formosa y los hay en Buenos Aires, y murió en 1775. Y después recordamos a Juan de Brebeuf y Isaac Jog, fueron sacerdotes laicos jesuitas que empezaron con las misiones jesuísticas en lo que es actualmente Estados Unidos y Canadá. Y justamente uno de ellos descubrió y describió por primera vez la catarata del Niágara. Bueno, fueron atormentados y muertos en la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros sabemos que próceres de la fe lo tenemos a mansalva y pedimos a Dios que siga habiendo porque estamos viviendo otro periodo terrible que es el pospandemia, que es la nueva normalidad, el nuevo orden o desorden mundial. Llámalo como querés, pero hay que vivir, si es posible sobrevivir y amar a Dios y amar al prójimo. Y el Evangelio nos habla del servicio. Lucas capítulo 12, dice Jesús, entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el dron, no dejaría perforar la pared de su casa. Estamos en espera de una novedad, la novedad del reino que viene, la novedad de los nuevos tiempos que se aproximan. ¿Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada? Y Pedro todavía le pregunta al Señor, ¿y esta parábola la decís para nosotros o para todos? Y Jesús contesta por elevación. Se le dice aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en el trabajo de repartir la comida en tiempo oportuno. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, ah, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores, a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, al llegar su Señor, el día y la hora menos pensada lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. Entonces hoy pedimos al Señor esta vigilancia. No solo vigilancia en la expectativa que llegue Él, sino una vigilancia amorosa, como la del padre, de la madre, con el hijo pequeño, o con el hijo moribundo, está en expectativa, la vigilancia de amor para esperar lo tiempo nuevo, para anunciar a estos tiempos turbulentos la misericordia de Dios y la paz. Al que, concluyendo, al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y aquel que se le confió mucho se reclamará mucho más. Pido a Dios saber, aceptar el desafío de los tiempos nuevos, anunciar el reino y realizarlo en mi vida. Amén. Feliz miércoles para todo el mundo.